¡No me bañes! ¡No me bañes! ¡No me bañes! ¡No me bañes mañana! ¡No! ¡No mirá la facultad! ¡Pero va a ser como súper peinado! ¡No! ¡Momo no! ¡Nomás! ¡Momo me ponés gel y me levanto y me voy eh! ¡Ah! Ceci no seas... ¡Me pego! ¡No seas puta! ¡La pelea por el gel! ¡Por el ceci! ¿Cómo se lo hace? ¡Yo no me loco! ¡Pero nomás va por el gel! ¡Qué genial! ¡Eso es un niño! ¡No! ¡Parente gel en los pelos de pito! ¡Mira lo que dice que hace boluda! ¡Aparece desde la concha cuando... ¡Ay! ¡Me dijo! ¡Aparece porque además yo no sé! ¡No! ¡Ceci! ¡No nomás va a poner gel! ¿Vos votaste que le pongas gel? ¡Gel! 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 ¡Queremos! ¡Gel! ¡Gel! ¡Dale! ¡No seas puta! ¡Hola! ¡Feliz cumple! ¡Es verdad! ¡Feliz cumple! ¡Basta! ¡No! ¡Ey! ¡Nomás va a poner gel! ¡Gel! 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 ¡Queremos! ¡Gel! ¿Se escucha? ¡Gel! ¡Gel! ¡Así se te escucha vos! ¡Gelate burbu! ¡Dale! ¡Date vuelta! ¡No! 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 ¡Más va a poner gel! ¡Ven! ¡Mira lo que! ¡No! ¡Jajaja! ¿Le pongo una pata en los huevos? ¡Dale Cecilia! ¡No quiero que me pongas gel! ¿Ustedes me retras de vos? ¿Se gusta? ¡No sé! A ver! ¡Espera! ¡Déjame un persona! ¡Para! 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 ¡Ya! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Malu! ¡No quiero que me pongas gel! ¡Por favor! ¡Malu! ¡No! ¡No! Dale, Ceci No quiero Me tengo bañado No, dale, Mu, basta No quiere, Mu Chao